¿Qué es eso? Bueno, yo abro las empanaditas y vos... abrite dos birritas. Vale. Bien frías, ¿eh? Sí, como a vos te gusta. No seas rata como Tulio, que no me sirve hasta el fondo. ¿Y la gaseosa esa? Es para vos, me imagino. Sí, es para mí. Ah, como vale. ¿Y qué onda? ¿No te escabeas más? No, me duele un poco la panza. Pero te duele la panza a su montón. ¿Qué onda, por eso? No, no sé yo, me siento mal. No pasa nada. Bueno, vale. Tengo una. Pásamela a viernes. Sí, sí, sí. ¿No sabés? El otro día vi a la rubia a la cortecheta del pasillo 20 y estaba pintada así y se largó a llover y quedó como un payaso. Mirá. ¿Qué? Ah, no te importa nada lo que te estoy contando. Ponle un poco de onda. ¿Sabés lo que me importa? La rubia esa. Bueno, a mí tampoco, pero estoy tratando de levantarte el ánimo. Bueno, no puedo, no sé yo. Estoy así. ¿Estás mal? ¿Estás por el chabón ese? ¿Qué querés? Ya pasaste cosas peores, chivos. Bueno, lo intento. Lo intento, pero no me sale. Bueno, pero hiciste bien en rajarlo. Hiciste bien. Ahora lo único que tenés que hacer es irte de acá. Está en mi casa. Bueno, pero podés venir a mi casa o si te querés ir a algún lado, sabés que yo me voy con vos. A donde sea. Está bien, gracias. Gracias por la onda, Roxy. Pero bueno, viste, no estoy ni para las empanadas, ni para la birra, ni para el jugo, ni para nada. Tenés que tratar de olvidarte, el chaboncito. Es que nunca me voy a poder olvidar de Bruno, Roxy. Bueno, si te pones así, onda, corte, telenovela, no. No te vas a poder olvidar. Hay que ponerle onda. Es así la vida. Es que siempre va a haber algo que me va a hacer acordar de él. ¿Qué te pego, mala, gaseosa esa? ¿De qué hablas? ¿Me querés decir algo? Podés confiar en mí. Hace días que te veo rara. Estoy embarazada. ¿Y el chabón lo sabe? No. Y no se tiene que enterar. Sí, vos sabés que yo te bango en todas, pero si el chabón es el padre, se lo tenés que decir. Sí. No tiene que saber, Bruno. Prométeme que no le vas a decir a nadie. No, te prometo que no le digo nada a nadie, ¿no? Confía en mí. Vas a ser mamá. Qué mamá, ¿eh? No, no. No.